Sí, ya, ya chicos, sí Ah, no, ya Pa' menos que este No, no está, no, voy a ir a la segura Ok Muy bien, chicos, bienvenidos al primer juego de Singles Round 1 Tenemos a Pine contra Roy Tenemos a Roy contra Ganon Tenemos a Roy perdiendo el respeto No, Ganon tratando de perder el respeto a Roy Sin embargo, Roy es peligrosísimo de estos setups Un tilt a Bakker puede ser letal Veamos el mix-up aquí en el recovery Cuidado, quería entrar con el tilt espartano de Ganon El extra ¿Qué va a pasar aquí? Se va el primer stock de Ganon Veamos Ganon cómo trata de compensar esto Tratando del two frame Tratando de meter un poco de presión en el edge Sin embargo, Roy responde muy bien con tres nerfs seguidos Dos forwarders Veamos qué sigue Veamos aquí la presión de Ganon Oh, intentado el graph Cuidado con este dash attack Hoy tratando de cerrar el segundo stock rápidamente Uy, se veía algo más ahí Sin embargo, creo que fue suficiente Sí, para más placer el backer Se va Ganon Es dificilísimo tratar de jugarle al belgas con Ganon fuera de la stage Ya que es altamente guimpeable Tratando de responder con un backer Oh sí, a huevo los ganos destructores de Samus Samus Sin embargo, Roy no se deja Trata de responder con estos uppers Así en el juggling Una vez más No lo deja caer El juggling de manera horizontal Este miss up con Down B de Ganon Y el jaff El jaff que puede condicionar muchas cosas Uy, casi salió el two frame Veamos qué puede hacer Venía el backer de Ganon No conecta Ahora sí Excelente Ahora Roy si quiere dar la vuelta a esto Tiene que jugar muy muy inteligente Está muy cabrón Tenemos dos stocks Y Roy está nuevecito Entra Y des Quita Quita este primer stock de Roy Con esto termina El primer juego Parece que están baneando final Pin está considerando Que va a quitar Veamos Que escenario Que escenario irán Se quedó con Ganon Se fue con la planta Roy en el último weekly Puso a la planta Curiosamente No tenemos el skin de la planta Pero bueno Próximamente estará aquí Bueno Regresamos con el segundo juego De round one The singles Pine contra Roy Pine entrando muy sólido Con este Roy La planta Tratando de usar Estas técnicas nuevas Lleva muy poco Este personaje En el juego Y Roy La semana pasada Nos sorprendió Haciendo el offset De dioses Venciendo A nuestro top uno De Querétaro Con esta misma planta Que están viendo Cuidado Ahí el reed de Pine Tratando de acabar Con el primer stock De la planta De Roy El mix up aquí Cuidado Veamos como intenta Conectar La planta Fuera del stage Peligrosísima Venía el spike No lo concreta El recovery Normal recovery Uy El backer Uy Lo concreta Pine se escapa Por un pelo De esa bola negra De picos Sabrozonga Cuidado ahí Venía el spike No Pine muy seguro Muy seguro En el edgeguard Bien con el graph Excelente mix up Veamos como cerrará El stock Cuidado Se puso Se puso en desventaja De posición Entregando su primera stock A Roy Roy tratando de Hacer la mayor cantidad De daño que pueda Cuidado ahí Con el backer Se desesperó Roy Ahí en la entrada Una vez más Jugando un poco En las plataformas Tratando de romper Los follow ups De Roy Excelente Uf Ahora tratando De meter un poco De presión Con la bola negra De la planta Tratando de Quitar a Roy Del edge No lo logra Un graba nada A solo presión Roy tratando de Regresar Desesperadamente Uy El miau Como le llama Nuestro amigo Sato Esta técnica De la planta Que se estira Coal dalsin Veamos Que puede hacer Viene una vez más Despejando El edge Para que pueda Regresar Muy bien Sobrevive a la presión De Pine Pine Cómo cerrar El stock Bola negra Un poco predecible Pine Regresa por debajo Viene el dancing Para tratar de despistar La reacción de Roy Roy arriba de la plataforma Está en peligro Cuidado ahí con los roles El jaff Mucho cuidado ahí con Roy Uy el dancing blade Wow Lo concreta La mata gringos Dancing blade a kill Sin embargo Pine no se puede descuidar La planta puede Robarse este stock En cualquier momento Uy Pine con la presión Excelente el helicóptero El recovery de la planta Cerrar el stock Con Spike No Uf Tratando de cubrirse Con la nube Cual ninja La planta Sin magos Castigada De Graf A forward air Cuidado ahí Uy Casi querían cerrar Esto con Backer Una vez más Despejando la zona Tenemos La planta Cuidando el edge Uy Querían cerrar ahí Con Backer No logra Pine Escapándose por nada Una vez más Otra vez más Tratando de despejar El edge Con La mordida de la planta Y Pine Cerrando el stock Con este Backer Excelente Y esto termina 2-0 A forward Pine Contra Roy Y bueno En un momento Regresaremos Con nuestro siguiente Match de singles Y bueno Un poco de ruido De fondo Las risas De nuestros jugadores Veamos Busquemos Por aquí Había una escena Del público Para observar Para observar